No entiendo por qué están queriendo Buscar una oportunidad para un largo Mucha presión de venta, mucha presión de venta Mucha presión de venta Tenemos ya 25.06.04 Hace ruptura ya 0.4.06 Mucha presión de venta No para 24.87 24.65 Puede caer súbitamente ahí Puede buscar un swing muy rápido 25.03 No para